de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4106 Dorado Mañana para este martes 28 de diciembre. Supervisa, no es un sorteo, delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, y ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre, de forma segura y sin salir de casa. Ganadores atentos, Dorado Mañana, 0622, 2, 0, 6, 2, 2. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.